El alternador desempeña un papel crucial en el sistema eléctrico de nuestros autos, pero puede enfrentar diversos desafíos que lo llevan al deterioro y, en el peor de los casos, a su quema. Las cuales pueden incluir 1. Sobrecalentamiento. El alternador genera electricidad mediante la rotación de una bobina dentro de un campo magnético. Si el alternador se sobrecalienta debido a una falta de enfriamiento adecuado, puede dañarse y quemarse. 2. Falla en los componentes internos. Los componentes internos del alternador, como los rotores, estatores o diodos, pueden desgastarse con el tiempo o sufrir daños debido a factores como la vibración excesiva o el desgaste normal. Si alguno de estos componentes falla, puede provocar un cortocircuito dentro del alternador y causar su quema. 3. Sobrecarga eléctrica. Si hay una demanda de electricidad excesiva en el sistema eléctrico del vehículo, puede producirse una sobrecarga en el alternador. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se conectan demasiados accesorios eléctricos al mismo tiempo o si hay un cortocircuito en el sistema eléctrico. La sobrecarga eléctrica puede generar un exceso de calor en el alternador y provocar su quemado. 4. Problemas de conexión o cableado defectuoso. Si hay una conexión suelta o un cableado defectuoso entre el alternador y la batería, puede producirse una resistencia eléctrica adicional. Esto genera un aumento en la temperatura del alternador y puede llevar a su quemado. 5. Fallo en la batería. Si la batería del vehículo está defectuosa o tiene una carga insuficiente, el alternador puede verse sometido a una carga excesiva para intentar compensar la falta de energía de la batería. Esto puede provocar un sobrecalentamiento y, en última instancia, el quemado del alternador. Gracias por ver el video, suscríbete.